Esta cumbia se la dedico a mi querido padre, donde quiera que él se encuentre Cuando los años tengan que pasar y no te pueda yo llamar papá Cuando el destino no permita ya, que yo te diga mi querido viejo Cuando el recuerdo solo quede ya, de lo que ha sido nuestro dulce hogar Cuando mi vida empiece a declinar, yo siempre te llamaré mi viejo Por eso ahora que estás a mi lado, junto a mi madre, junto a mis hermanos Quiero decirte que te debo mucho, que nunca olvido tus consejos sanos Si tu regaño no entendí, perdona, si a veces no te comprendí, perdona El tiempo pasa y cada vez te siento, más en mi sangre y en mis sentimientos Viejo, con el alma te digo, que yo soy siempre tu mejor amigo Huellas y nieve de los años, entre tu noble cabellera Pasos que arrancan desengaños, penas que borrante quisiera Padre, con el alma te digo, que tú serás siempre mi mejor amigo Si tu regaño no entendí, perdona, si a veces no te comprendí, perdona El tiempo pasa y cada vez te siento, más en mi sangre y en mis sentimientos Viejo, con el alma te digo, que yo soy siempre tu mejor amigo Huellas y nieve de los años, entre tu noble cabellera Pasos que arrancan desengaños, penas que borrante quisiera Viejo, con el alma te digo, que yo soy siempre tu mejor amigo Huellas y nieve de los años, entre tu noble cabellera Pasos que arrancan desengaños, penas que borrante quisiera